¿Qué onda gente? ¿Youtube? ¿Cómo están los pibes? ¿Cómo están los hueones? A mí hoy tenemos una reacción picante, porque podemos reaccionar a BM. Podemos reaccionar a BM, podemos reaccionar a Alan Gómez, la misión 18. Desconozco cuál fue la última misión, no me acuerdo, tengo una memoria de PES y no me acuerdo de quién fue y si la escuché y si la reaccioné. Pero BM sacó un temita que no me acuerdo si es ni uno ni dos. O sea, no sé bien el nombre, pero es ese porque lo escucho todos los días y es un temazo. Y BM es un toro. Y me dolió mucho no haber reaccionado al temazo de ni uno ni dos. O sea que no quiero que me pase nuevo. Así que este puede ser también un hit, porque BM es muy bueno y se nota que es un pibe que llegó y le dio la fama. No, le llegó la luz que él quería que le llegue. Ahora solamente le toca convencer a toda esa gente que lo está escuchando. Y lo está haciendo de 10. Así que vamos a escuchar a dos cracks. Alan Gómez también es impecable, pero yo como de producción o caso una no opino. Y vamos a ver qué onda la misión 18. Te dejo acá abajo mi link del canal de difusión, básicamente para que se metan de Instagram. Si me quieren seguir en Instagram se aprecia un montón. Mi canal de Twitch. El último video que subí, mi canal principal, que subo el lunes, miércoles y viernes para ustedes. Mi canal chuncano, que tiene que estar por ahí, pero ya eran 9000 suscriptores, así que me ayudaron un montón. Y mi correo de trabajo acá abajo por si quieren proponerme algo. Desde ya, un like, una suscripción, un comentario. Se aprecia un montón si me querés recomendar algo o me querés ayudar. Todo es gratis. Y nos estamos viendo de hace iba, joda. Y vamos con esa reacción. Suave, 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 suave. Yo siento que este chabón, este guacho encontró la fórmula, amigo. No, amigo, este chabón encontró la fórmula. Y junto a su voz y su talento, por supuesto. Porque la fórmula de su éxito, ¿ok? Su voz se readecuó para estas cosas. Ya está, ya está. Esto a mí me gusta. Y esto yo lo escucho. Me van a decir que no está bueno, amigo. Esto no le puede no gustar a alguien. Para algunos pasará desapercibido, para otros no. Porque sí, es verdad que no es algo muy especial. Que se te mete en la cabeza. Pero me va a decir que esto no te gusta, amigo. Ahí pensé que iba a decir todo el fin de semana. De nuevo, pero... La hace corta. Ahí está. Esto puede cambiar de un segundo al otro. Baby, yo quiero amanecer con vos. Baby, si querés conmigo. Pero yo siento castigo. Yo te he marcado, te lo digo. Moso atrevido. En la noche soy tu misionero. Y por la mañana un mañanero. Y dejar las sábanas mojadas de mi habitación. Hacerte los despacio con esta canción. Que solo nos veamos una vez. Que bueno que... Hay voz, amigo. Hay voz. Hay voz, boludo. Hay voz, amigo. Ya está. Si no te habéis convencido, eso es algo especial. Mirá. Hay cadenas, rosas, perros. Que segurito es mi misión. Por vos, fue toda la misión. Y si la... No, 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 no. No, no, no. Es increíble. Ya está. Eso es lo especial que yo necesitaba. A ver qué pasa ahora. O la caga o mejora. Cuando quiera sexo me llama. Cerramos todo el fin de semana. Para matar, para matar la cara. No dijimos nada para mañana. ¡Locura! ¡Locura! Cuando quiera sexo, sexo. Yo se lo doy en el... Es una bestia este tipo. Este tipo es una bestia. Ya vamos los dos. Baby yo quiero amanecer con vos. El tema ya cambió tres veces. Hizo lo que a mí puede cambiar para mal igual. Pero están haciendo cambios muy buenos. ¿Cuánto es? Eso debe ser muy de Alan. Alan le gusta cambiar esta cosa. No, no, no. Esa parte es un montón. RIPA con la tosota. Digo que ya no voy a verte. Pero ese culito es mi visión. Por voto el puesto para la misión. Y si nada gana no puede resistir. Y quiere repetir. Y cuando quiera sexo me llama. Nos cerramos todo el fin de semana. Para matar. Para matar las ganas. No dijimos nada para mañana. Solo llamar. Dile a Alan Gómez. Yo sé qué es el proceso. Vamos. Vamos los dos. Baby yo quiero amanecer con vos. Increíble. Increíble, amigo. No sé si es una de las misiones que más me gustó. De verdad. Bueno gente, buenos pibes, buenos guones, buenos viejones. Esa fue la reacción a misión 18 de Alan Gómez. De BM. Amigo, increíble. El talento que tiene este tipo es increíble. Me encantó. Me encantó el video. Me encantó la puesta en escena. Me encantó la química que tenían ellos dos. Me encantó el temazo. El estribillo es una locura. Y como. Hay muchos temas que se quedan cortos. Que el estribillo es una bestialidad. Y después las barras. Mómez. ¿Entendés? Y acá hubo de todo, amigo. Hubo cambios no muy raros. Hubo cambios muy piola que quedaron increíbles. No, no, no. Increíble. Me encantó. Menos mal que la reaccioné. Gracias a toda la gente que ve este video. Apoyame con un like, con un comentario, con una suscripción. Que son tres cosas gratis. Con que hagas una me sirve un montón. Si haces las tres ni te cuento. Estamos por llegar a 50.000. Así que segundíame con eso. Gracias de verdad por estar acá. Te dejo acá mi canal de difusión de Instagram. Por si te querés meter. Te dejo mi canal de Twitch. También que estoy todos los días en directo. Que ahí sale todo el contenido que estás viendo. Miércoles y viernes para ustedes. Así que si les gusta o me quieren segundiar. Tienen los links en la descripción. Y nada. Gracias por ver. Nos estamos viendo mañana. Un un rato.